Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Exit Resulta que por cierto que he tardado un poquito entre los episodios Y ha llegado la segunda actualización de pago O sea que ahora también tendréis Estela y Ánimo Con 122 niveles Y rotación de casillas Como ya sabéis no voy a traeros eso Pero vamos a jugar unos cuantos niveles Vamos a terminar en este episodio la isla de bonos Empezamos aquí Tranquilos que no me he olvidado de esto Como en otras ocasiones recordad 50 minutos estaremos Disfrutando de esto Pero mira como beben los peces en el río Serás tú Y si nos sobra tiempo Recordad que iremos a por los niveles de Viator Voy a ese pez Yo lo había No le había dicho ya No va a ese Bien Bien Y lamento no poder traeros tan rápido los episodios de Exit Pero tranquilos Estoy trabajando en ellos Solo que necesito tiempo Todavía quedan un montón de peces De peces en el río Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben Ven Y no continúo más Beben y beben y vuelven a beber Porque si digo algo me pueden criticar No siempre es buena idea Hay gente que no les gustan los villancicos Así que por eso un agente como yo Tenemos que controlarnos a veces un poquito Con estas cosas Vale Este no era Al rico pescadito Listo Vamos ahora con este Son 34 casillas igualmente Que tienen su hueco en concreto A mi mafrica soy Ups Ahora es que me acuerdo En cuanto termine Tengo que dejar unas cosas atadas Oye No, 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 no Vale, bien Cuidado Otro más No, no, no No, 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 no Te llevo De momento llevo un cartón Ay Otra vez que se me ha ido Big Bang Theory Out now Ya a la venta Esto es publicidad Madre mía Me estás colando publicidad de tu juego En mi puzzle Madre mía Out now Ya a la venta Ya a la venta Tú no eres Tú no eres Sí Out now Out now Otro más Este es el tercero Recordad que Haremos 25 minutos Té puzzles En esta primera parte Como siempre No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No O No No Tú, 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 tú. ¿Habéis visto? Hay cuatro ahí. Parece a nuestra amiga la pista. Me pasa palabra. ¡Vaya! ¡Oh, no, 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 no! Vale. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! No me toquen las narices. No me toquen las narices. Vale. Tú, 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 tú. Circus. Circus. Quedan tres nada más para terminar el puzzle. Una incógnita ya. La tenemos casi. Pista, pista. Friday. Más bien Monday, que es cuando estoy grabando esto. Y ahora vamos a ver el primer estrella. Vamos con este. El más gordo. 127. Y ya veis. Acabo de encontrar ya tres de estas. ¿De qué? Cien. Can't you see my illusions? ¿Poques? 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 Estos pulnes enormes tienen unos cuantos baches, vale, pero me encantan. No podéis ni imaginaros el tamaño que tiene esto. Y puede sonaros mal la frase que acabo de decir, suena de hecho fatal, pero tiene un tamaño enorme este puzzle. ¿Tienes la licencia de juzgar mis palabras? Adelante. Adelante. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No te vas a dejar. No te vas a dejar achantar. Quedan 98 todavía. ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! No quiero dejarme perder. Tengo 97 todavía en pie. ¿Aquí tú? No me retrocedas más. Que me puedo poner muy seriete y no me gustaría ponerme serio con vosotros. Me pones la vida a veces muy complicada y no me gusta. ¿Cómo tener... Tener que sudar para ganarte el perdonamiento de Flanders? Tener que Flanders se resista a no perdonarte y luego cuando ya te decide perdonar, te suelte un sermoneito. Eres... 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 Eres veneno. El horror... Bueno, el horror. Tenía un... Tenía un... En mi Nintendo DSi una foto que llamé el horror. Una estupidez que hice con 17 años. Algo que luego tuve que borrar junto a un montón de fotos antes de vender la máquina. Porque ya tenía las 3DS, tenía la Switch... La vendí porque aquí iba a tener un sistema ya desfasado. Tuve que borrar algunas fotos realmente comprometedoras. Una de ellas se llamaba el horror. Es que la cámara de la Nintendo DSi tenía unas... Unas maravillitas tan bonitas. Cuando podías distorsionar tus propias fotos y hacerte obras de arte grotesco... Te creé una imagen llamada el horror. La roba es peor. Entre comillas. Si un empleador llegaba a ver alguna vez una imagen así... Mi futuro estaba finito. La borré, por suerte. Antes de venderla... Antes de venderla... Y por lo menos... El universo no... Vender la lección y esconderte un juguete... Eso no va a estar bonito. Ustedes sabéis que yo... Durante mucho tiempo... Para entrar en política... Lo que pasa es que es caro. Y hay mucho movimiento... Político aquí. Así que... Un nuevo movimiento así... No valía la pena. Pero... También tenía un programa... Que si luego se hubiera... Sacado... Hubiera sido un programa que se consideraría en algún caso... Infantiloide. ¡Ja, ja, ja, ja! El fin del mundo... Hubiera caecido... Hace años... Si yo hubiera entrado a la política... El fin del mundo... Bueno... Es una forma de hablar, ¿vale? El fin del mundo... El fin del mundo... El fin del mundo... Tengo la sensación de que no va a dar tiempo a más Hasta después del Del parón reglamentario De acorte reglamentario ¡Ay! Este no es Lo bueno es que ya quedan 62 De las 127 casillas Que tienen Un mal Esto Es la tierra ¡Jodido! ¡Qué mal he hecho España! ¡Ay! Está demasiado Mal hecho el diseño Esto no es No disimules y no serás Disimulado ¡Ah! No, 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 no Habla tú del mapamundi No, 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 no Rock and roll, hello again, to all my friends, together with some rock and roll, rock and roll, rock and roll. ¡No dije ahí! ¿Vas a tocar las narices, eh? ¿Tienes ganas de jugar? Mala suerte, porque yo soy el juego aquí. ¿Por qué yo soy el juego aquí? ¡Madre mía! Vale, ataca a los totales. ¡Vale! 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 Tú vas aquí Bueno, nada, ya tenemos Mucho Vamos a por Groenlandia Dije que era y no en el otro ¿Tienes en cuenta que me acabas de hacer perder un trocito de tramo? No puedo No puedo Prodigioso Ya solo nos queda América No puedo Buena franjita Y por allí va Ya quedan 24 24 ronditas más Para tenerlo listo Y uno de los puzles Menos Eso debe ser Cuba Vale Continuamos con los Estados Unidos Ya solo quedan 16 casillas por encontrar Bueno, 14 casillas Y lo tenemos Ay, no, no Otra no Ay, no, no Rodea esta Ya, no, no Es, ya, no 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 Solo queda uno No, bueno, ya quedan dos Solo... Ah, ahora me indica la pista Es con el botón Y Eso no salía antes de la actualización Me gusta El mundo está listo Y nos hemos pasado de más de tiempo Que conste Pero bueno, tendremos 25 minutos después del descanso Para terminar estos dos niveles Y si hace falta viajaremos Un poquito más por aquí en Terrarum O por donde haremos hasta Terragentium Pero lo primero de todo Hacer el descanso Volvemos enseguida Tras el descanso reglamentario A por todas 55 puntitos Allá vamos Esto va bien Esto además es un nivel de voz Técnicamente Así que... Debería ir bien la cosa ¡No! ¡No! No ¡No! Correcto Un montón han caído ya Oye, este no No lo he visto venir Tú, tú Toma pa' ni mi Tú por acá Tú por acá Uy, casi Bien Que siga la juerga Mucho acero hay por ahí, ¿no? Que siga la fiesta Uno, otro, otro En medio Eh, no me engañes así Otro engaño Seguimos viviendo en el reino de mentirilandia Suena estúpido, ¿verdad? Bueno Bueno, ¿qué puedo decir? Las tensiones están altas ahí En este game ¡Ay! ¡No! Me he quedado ¡No! ¡Atizo! ¡Atizo! ¿Dónde? Diez Solo diez más y gano yo Yo te he dicho Que No me quites Fichas Que si Me las quitas Segundo Es mal Que ya queda poco Aquí habrá cuatro Y esos cuatro Caen Ok Solo quedan cuatro fichas Por destruir E imagino Dónde van a estar Exit ¿Qué os parece? El logo del juego Es un puzzle Pues nada Hora de jugar El último De la isla de bonos Y me había equivocado Creía Que el anterior Era el más Pero es un problema Este nivel más Todavía ¡Ay! No, 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 no Son 176 Las casillas Que hay que cubrir Habla tú De problemas Bien Siete letras ¡Ay! No, 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 no Perfecto Perfecto No me toques Wow Ya os lo digo Esto va a estar Feo No, 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 no ¡Gracias! Venga Toc 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 Ay no 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 Seguimos Este es Vale Es que Indícame dónde van las cosas Así no me hagas la vida imposible Te va la marcha ¿No? Pues nada Coloquemos Puntita aquí Puntita allá Ay Que aquí no va Pim pam Pim pam Pim pam pam Pum Otro menos Me pregunto si dará tiempo algo más que la isla de bonos En este episodio O se nos va a ir el plan A la basura Como no me tenías que hacer la molestia ¿No? El sucubus Perfecto Tú no vas Sabía yo que la trampa era esa Y se atrap Todavía nos quedan 121 Coloring Vale Vale Vamos a ver A seguir Tú solo piensas en ti ¿Verdad? Pues muy lástima que me das Sabes que voy a acabar contigo ¿Verdad? Cuando acabo contigo Se acabará la partida Seguimos Cuánto punto más lo ha habido aquí Ya quedan por lo menos Solo 102 Dos Por poner 102 iconitos Y estamos listitos Pum 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 Que siga la fiesta Acelera Y Pum Ay no 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 Aquí Bien Quiero preguntaros algo ¿Realmente engañan las apariencias? Aunque a mí me parece que sí Ya quedan 92 91 Tú por aquí Y eres tú ¿Verdad? Así Sumiendo Ay Vale Aquí ya está Mal que me lo he olido Igual que me vuelo en la peli cuando se ve el malo Por tanta serie policíaca de De todas las que me he visto Ya me puedo leer el malo Igual la fiesta Igual la fiesta Vale Tú por aquí Tú por acá Ya quedan 71 69 69 ya Por lo menos 66 ya Me equivoqué Otra vez Y vamos a ello Sigamos Casi Adri Que no había un písel ahí Para ducharte Adri Te lo buscarías la ducha Para que Vale 57 más Por lo menos en esta ocasión No hay retroceso Ponemos esto así ¡Eh! Me pongo serio, ¿eh? No hay No hay No hay vale ay no pero que haces no lo hagas Adri no te equivoques más tú no vas ahí así que por lo menos ya tengo claro dónde vas bien 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 lol esto funciona ya quedan 40 más ¿cuánto tiempo va? 16 minutos de de tramo tócate las narices que no nos va a dar tiempo a prácticamente nada ¿qué lápiz? por lo menos habremos terminado la isla de bonos entonces va aquí venga 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 entonces va aquí ¿qué problema va a haber? wow buen cúmulo que ha habido aquí de puntitos ya quedan 22 por tanto entonces no va aquí ¡eh! no me hagas la molestia pa, 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 pa no 17 más otro cada vez que cometo un fallito de estos y se me retorce un poco que me da algo ¿vale? no me llevo bien con el error y como informático debería llevarme bien con él me estuvo persiguiendo durante mucho tiempo durante los ciclos formativos que hice y no deseaba nunca encontrármelo pero me perseguía hasta que gana hasta que me daban las lecciones de la vida estuvimos aquí pa, 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 pa ay, este no era esto es como las las normas de la misa es es un super listo de promesas que asco persona me lo he olido what vale, ya me indica que voy a poder usar el Y para conseguir una pista definitiva pero ahí está el lápiz la acera coloring pixel cerca de pain no, más no, más de 45 minutos para 6 puzles pero isla de monos completada así que vamos a ir aquí a Terrarum a hacer un poco de reposo con algún puzlecito más pequeñito lleno de escuditos tú no vas aquí a 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 ¿Será que la cabeza ya se harta de tanto puzzle después de tanto rato? No me hagas eso, mimrot. Vamos a quedar despedidísimo. Como me toquen las narices, te despido. Y sin derechos. Bienvenidos a Micho. Solo quedan tres. Muy bien. Seis. Malvados. Y ahí vamos. ¡Turururú! ¡Turururú! Aquí no me va. Al menos estamos teniendo tiempo para alguno más. Oh, baby. Este va aquí. ¡Se supone que era ahí! ¡Me has robado mis putos! ¡Has tocado a Adria! ¡No! 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 ¡No faciliza a Adria, Estrex! ¡Es muy chungo hacer eso! ¡Al ma... ¡Al maestro no lo tocas! ¡Ay! ¡Turururú! 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 ¡Tararará! ¡No! 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 Tiene que salir. ¡Tiene que salir. ¡Tiene que salir! ¡Tiene que salir! ¡No puede salirse con la suya el juego! ¡No va a dar tiempo! ¡Es el último puzzle que podemos hacer! ¡Ah! Pero... Bueno. Ya vamos a tener la isla de bonos terminada. Ya tenemos la isla de bonos terminada. ¡Es una victoria! aunque sea una victoria que me ha costado decenas de minutos pero lo conocí perfecto 8 puzzles han sido hoy en 50 minutos pero todo sube bueno amigos espero que os haya gustado este episodio de Exit en el próximo episodio seguimos haciendo un montón de curvas en Terrarum el objetivo seguir ganando chao